Hola, ¿cómo están? Yo soy YouBob, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso vamos a hacer un breve repaso al análisis que hicimos en el directo de ayer Sobre todos los cambios de Runeterra Así como veremos los mazos que se van a jugar más y los que menos Además, ¿os molan los sorteos? Pues no os perdáis el vídeo, vamos a por ello, go Bueno gente, en primer lugar vamos a repasar por encima lo que ya vimos en el directo de ayer, ¿vale? Todos los cambios a las cartas Tenemos ese cambio a Heimer Realmente mucha gente está diciendo que ha sido un empujón para sacarle directamente del meta Por supuesto, ya no va a estar en el trono, en ese lugar que ocupaba hasta ahora De el mazo con más winrate y el más jugado Pero sí que nos dan alternativas para seguir combinando a este campeón en nuevos mazos Que esperemos ver, eso sí, seguramente no van a estar entre los más jugados de esta 1.6 Los cambios, gente, si os dais cuenta son las respectivas torretas Los robots, como ya nos habían dicho por Raid, que iban a modificar El 3-1 que teníamos con los hechizos de coste 3 elusivo, ¿vale? Le han movido a los hechizos de coste 6 Por lo tanto, ahora los hechizos de coste 3 nos dejan la torreta 3-1 con temible Los hechizos de 4 nos dejan el 4-1 a abrumar, ¿vale? Y serían, como ya he comentado, los hechizos de coste 6 los que nos dejarían la torreta 6-1 con ilusión Ya no va a crear tanta presión en la mesa al poder tirar múltiples unidades Sobre todo con ese combo que teníamos del destello, ¿no? Que tirábamos el coste 3, nos devolvía 3 de mana, podíamos volver a tirar otro hechizo Sí que tenemos esa opción de meter un 6-1 Pero bueno, es bastante frágil y con una sola carta nos podemos hacer un puntito de daño, ¿no? Y tumbar esta unidad Luego, gente, cambios también enfocados a lo que más se estaba jugando Creo que esta vez han sacado los de Riot el hacha, directamente, ¿no? Todo aquello que estaba muy fuerte en el meta, lo han capado Es una de las pocas veces que ha ocurrido esto, porque sí que lo hemos visto ya también en otros parches Brown, sabéis que le habían subido el coste a 4, le habían dado poder 1 Y en su nivel 2 le habían puesto como poder 2, ¿vale? Pues seguimos manteniendo que sacamos el polo cuando recibe daño Lo cual, menos Val, porque si no habría sido un nerfeo subir el coste y luego quitarle el poder que le habían dado Pero volvemos a tenerlo como 0-5 y cuando esté mejorado como 1-6 Por lo que ya no va a ser tan poderoso tradeando contra unidades, ¿vale? Buen bajonazo que le han metido al Bigotitos El siguiente cambio afecta a Nibia Huevo Nibia, gente, pertenece a uno de los mazos más jugados, ¿no? El Nibia Reanimator Los que llevéis mucho tiempo en el canal sabréis que es uno de mis campeones favoritos Y ya lo dije en el directo y lo repito O sea, cuando nadie estaba jugando a Nibia Yo me lo pasaba como un enano jugando con los mazos de Nibia El Nibia Karma, el Anibag que creamos en el canal Y que la verdad me sirvió tantísimo en la release incluso Y sobre todo en la Open Beta para sacar elo O sea, un mazo muy sólido pues jugando un poco con la idea de ir clonando a Nibia Como salió luego esta versión ¿Qué pasa? Que a Nibia la bajaron a coste 6 Se ha spameado muchísimo en los mazos Se ha visto que tiene muchísimo poder al poder clonarse, ¿no? Y lo que han hecho ha sido el huevo Nibia dejarle de vida 2 a vida 1 Ahora es súper frágil O sea, con un escupitajo se muere esto Con un festín podemos matar al huevo Nibia Con el static, por ejemplo El disparo static podemos cargarnos dos huevo Nibias Con cualquier cosa, gente, que haga un puntito de daño Nos quitamos huevo Nibia y entonces esto le va a restar muchísima supervivencia al campeón Seguimos bajando adeptos hechizos Por cierto, si alguien nos ha dado cuenta estoy muy descontento, ¿vale? Todo lo que sean cambios que afectan a los campeones Que yo tenía cariño desde el principio Y luego por una mierda de moda todo el mundo se ha puesto a jugar Si me los nerfean, muy a disgusto, muy descontento Ya, podemos pasar a lo siguiente Persecución implacable, gente Tanto el hechizo en sí, como la versión del hechizo de Lucia, ¿vale? Lo han pasado de veloz a lento Esto es un nerfeo bastante brutote Quiere decir que antes, la forma de jugarlo Cuando estábamos buscando hacer el máximo daño posible De la forma más rápida, no de menos rondas Lo tirábamos en la fase de combate Así, una vez resuelto el combate Nos venía la acción y podíamos volver a pegar ¿Qué pasa al tener ahora este hechizo como lento en lugar de veloz? Que le damos automáticamente después de tirarlo La acción al rival No lo podemos tirar, obviamente, en la fase de combate Tenemos que consumir nuestra propia acción Y es que asegurado tiene el rival tener un turno de acción Por lo tanto, puede bajar algo a la mesa Por lo tanto, puede tirar algo que haga daño Hechizo lento, una avalancha, por ejemplo En la mesa y limpiarnos parte de las unidades que teníamos Para volver a atacar E incluso una ruina, ¿vale? Nos podría limpiar toda la mesa Y se perdería esa persecución implacable Por lo tanto, nerfeo bastante fuerte Que ya vamos a ver que tiene mucho sentido, ¿no? Pues para reducir un poquito la pegada de esos mazos midrange Ya que los mazos de agro se han visto muy tocados en este parche Corredor de apuestas, gente La primera de las cartas yo creo más importante Y en la cual va a ir la línea De lo que se va a ver muchísimo en esta 1.6, ¿no? Que es descartar cartas y robar cartas Se le baja el coste de 3 a 2 Y se le aumenta la vida de 1 a 2, ¿vale? Así que ha sido mejoras en todos los aspectos Ahora tenemos por 2 Un 2-2 Que descartamos la carta de menor coste Al comenzar la ronda Para robar una carta Muy buenos cambios en esta línea Vamos a ver muchísimo Jinx Vamos a ver seguramente Jinx con Twisted Fate Vamos a ver seguramente el autodescarte Que estaba bastante desaparecido De Jinx con Draven Jinx de Basiliscos, ¿vale? La primera de las cartas que vamos a ver Que han tocado para esos mazos full agro Se le ha bajado el poder de 5 a 4 Sigue teniendo ese más 1, más 1 y abrumar con alianza Así que sigue siendo potente Pero no tan abusivo como antes Es que estamos hablando de que una carta de coste 4 con alianza Podría estar pegando de 6 con ese abrumar, ¿vale? Por lo que teníamos mucho daño asegurado que entrase Discípula Carmesi, ¿vale? Otra de las cartas de mazo agro Y no agro porque también se estaba jugando en muchísimos mazos midrange Por ejemplo con Freljord En infinidad de mazos Gente, si es que Discípula Carmesi combaba con todo Y se estaba abusando muchísimo de esta unidad Por 2, 1, 2, 3 Se mantiene Pero cuando sobrevive al daño Inflige un puntito al nexo, ¿vale? En lugar de los antiguos 2 Ya sabéis el combo con la zapadora Ahora la 3 Y bueno, se le ha reducido un poquito la pegada a esta carta No ha quedado inútil de todo Pero no es tan abusiva como antes Es que era muy exagerado En la misma línea tenemos el granadero de la legión ¿Vale? Antes era un 3-1 Por lo tanto lo podíamos matar directamente con la zapadora Y buscar esos 4 puntos de daño Sin que pudiese hacer el rival nada Porque si nos matasen al granadero Si que evitaban el daño de la zapadora Pero seguían comiéndose 2 puntos de daño Para evitar esto, ¿qué se ha hecho? Se le ha puesto 2 de vida Por lo tanto ya no lo podemos matar con el combo de zapadora Y encima cuando muere solo inflige un punto de daño al nexo enemigo ¿Vale? En cambio tenemos ese puntito de vida Con el que podemos tradear contra un 1-1 Un 1-2 Y sacarle algo más de balúa a la carta Pero la reducción ha sido bastante hardcore ¿Vale? Era una carta también muy flexible Como nos comentan igual que la discípula carme así Así que se ha intentado más enfocar a un solo tipo de mazos Y que pues no sea tan fuerte No hay tantas combinaciones Destello gente Que lo hemos comentado al principio del análisis Ese coste 3 pasa a ser un coste 4 Se abusaba muchísimo de esto Porque simplemente con el maná de reserva Podíamos ir jugando varias de estas copias Y más ser torretas Y luego terminar por ejemplo con un monete Y de repente Pues habíamos puesto 4 torretas 3-1 con ilusión Que ahora van a ser contemible Y además todo esto lo habíamos hecho con el maná de reserva A la par que nos íbamos creando más hechizos en mano Gente Ahora necesitamos un puntito del maná base ¿Vale? Aparte de los 3 de reserva para jugarlo Porque es un coste 4 Me parece un cambio necesario Y veremos como evoluciona Dragador de sumidero Se ha subido de coste 2 a coste 3 Antiguamente para jugarlo Descartábamos 1 Y ahora para jugarlo Descartamos 1 Y robamos 1 ¿Vale? Si veis en la misma línea Del descarte robo Nos va a dar buen reciclaje de mano Para ir buscando las cartas óptimas Que queramos en cada momento Y mocosa faunita También se ha modificado Tenemos por coste 1 1, 2, 1 Que ahora para jugarlo Descartamos 1 Y robamos 1 ¿Veis? Es lo mismo exactamente O sea Ese reciclado De mano Sobre todo Antes lo que teníamos era El último aliento Con la cual Robábamos una carta Y para jugarlo Descartamos 1 Y ha cambiado A que ahora simplemente Pues al momento de jugarlo Nos aplica esa diversidad de mano ¿No? Pudiendo descartar Aquellos que nos interese Y robar una carta más Asesina de las sombras Era el mushav En todos los mazos de jonia El 99% de los mazos Llevaba esta carta Fijísimo Nos servía para bloquear elusivos Nos servía para ir haciendo daño fijo Encima teníamos una unidad Que nos generaba Una carta en la mano Y aunque nos la matasen Ya habíamos sacado El valor de ella ¿No? Porque gastaban una chispa En matarla Nosotros le habíamos gastado La carta también Pero nos había regenerado Esa carta en la mano Que robábamos Simplemente por invocarla Pues bueno Se le ha bajado un puntito El ataque Esto sigue un poquito En la línea de los nerfeos A elusivos Como ya comenté en el directo ¿No? Comenzó con el King Ku Luego seguimos con la Sacerdotisa También que se bajó De 4-3 a 3-3 Y ahora la Asesina de las sombras ¿Vale? Que se ha bajado a un 1-2 Sigue siendo una carta Interesante Lo que pasa que ahora Yo creo que va a haber mazos Que puedan prescindir de ella Tempestad de acero Gente Mazos de Yasuo Es aturdir a los enemigos Que ataquen Tanto el hechizo de sí Como la versión del hechizo De campeón Se ha reducido El coste de 3 A 2 Por lo tanto Ahora vamos a tener más hueco Para jugar esto Debido también A cambios Que ha recibido Voluntad de Jonia Que vamos a ver más adelante Moldeador de ríos Por 3-1-2-2 Si os dais cuenta Por aquí se está buscando Un poquito Que aquellos mazos Que decidan no jugar La Asesina Puedan meter el moldeador Tenemos por 3-1-2-2 Que cuando golpeamos Robamos un hechizo Se le ha aumentado la vida Porque antes Prácticamente Si golpeas con él Y tienen un bloqueador Te quedabas sin él Ahora podemos tradear Contra unidades 1-1 Contra unidades 1-2 E incluso Pues aguantar ese puntito De daño directo De las chispas Y este cambio Obviamente hará que se le vea Más en juego Voluntad de Jonia Que es lo que había comentado Por eso el aturdir de Yasuo Para que no se vea Tan tocado Ese mazo de Yasuo Que realmente No lo hemos visto Como tier ese Desde hace bastante tiempo Ya digo siempre Que es una de mis opciones favoritas Es un mazo Que lleva existiendo Desde la closet beta Siempre ha estado ahí Siempre ha sido Un mazo competitivo Un mazo muy sólido Pero sí que es cierto Que jugábamos bastante Con la voluntad de Jonia Entonces en este aspecto El mazo de Yasuo No se va a ver tan perjudicado Como otros mazos Que llevan la voluntad de Jonia Una de las herramientas Más fuertes de esta región Teníamos un coste 4 Ahora nos lo han pasado A coste 5 Básicamente este tocho Nos dicen aquí Que era especialmente potente En los mazos de control Y ilusión Por supuesto Nos podían hacer Muchísima pegada Con ilusión Si nos dejaban sin la mesa Y que además Anulaba a ciertos campeones Pues aquellos que tienen Coste más elevado Gente Haciendo que quedarse Un poco fuera del meta Y por último Tenemos cambios A Narval Dorado Esta carta Que estuvimos comentando En el directo Que había gente Incluso que no sabía Ni que existía Y Flota de Caza Vale Que son cartas Que van ligadas Ya que Flota de Caza Genera un Narval Dorado Para el rival Sinceramente Estos cambios No creo que vayan a hacer Que de repente Esto se empiece a jugar muchísimo Pero bueno Veremos gente Vale gente He preparado esta especie De esquema Donde vamos a ver Pues como van a afectar Los cambios A los diferentes mazos Obviamente Hemos visto esos cambios Enfocados al robo Y al autodescarte Que vamos a tener Tanto presencia De Piltover Como en Noxus Por lo tanto Esto quiere decir Que va a ser Un empujón Muy interesante Para todos aquellos Que seáis Fan de los mazos De Jinx Porque Si esto lo sumamos Al cambio Que ya recibió El cohete Que había pasado Bastante desapercibido Vamos a tener Mazos Bastante sólidos Con buenas opciones En esta 1.6 Enfocados al Jinx Autodescarte Como ya conocíamos De la beta También Que se jugaba muchísimo El Jinx Draven Autodescarte Gente Creo que esto Va a hacer Un resurgir De este mazo Y lo va a convertir En un mazo Muy viable Así como otra opción Que también llevábamos Viendo bastante tiempo Creo que creo Mugway Originalmente Que es el Jinx Twisted Fate El mazo de casino Enfocado a ese Robo y descarte Constante de manos Lo que buscamos es Robar muchas cartas Para potenciar Nuestro campeón Twisted Fate Así como los Tragaperras Sacar Value De estas cartas Al mismo tiempo Que vamos utilizando Cartas fugaces O cartas que nos Permitan descartar Para después Liberar nuestra mano Rápidamente Después de haber sacado El value Del robo Y así poder sacar Beneficio De Jinx O bien ir combinando Ambas dos opciones Para tener una potencia Muy equilibrada Según el momento De la partida Si nos interesa Jugar con mucha mano O por el contrario Deshacernos de toda la mano Y meter mucha presión Con daño Y unidades Por supuesto Va a hacer estos cambios Que este mazo Se vea muchísimo más Gente Y si ya de por si Era una opción sólida Eso sí Difícil de jugar La veremos muchísimo más Monstruos marinos También le he puesto Que va a ser un mazo Más jugado A que se debe esto Gente Mazos lentos De los grandes Varios de ellos Van a caer El Heimer V El Heimer Karma Los vamos a ver menos El Anivia Reanimator Por supuesto Lo vamos a ver menos Que mazos Muy tochos Nos quedan Sólidos Desde el inicio De la expansión Que todavía Puedan permanecer ahí Pues tenemos ahí El claro ejemplo De monstruos marinos Un mazo Que realmente No ha recibido Ningún cambio Que haga Que se deje de jugar Va a ser una opción Muy sólida Va a ser seguramente Si no el más De los mejores Mazos lentos Vale Para control Muy avanzado Que se van a llevar Todas esas partidas Y además Ahora también Que se ha reducido El agro Vamos a poder enfocar El mazo Pues como lo hacíamos Al principio De la expansión Hacer un mazo Muchísimo más pesado Más enfocado al late Sin tener que preocuparnos De que nos puedan ganar La partida En las primeras rondas Así que Monstruos marinos Yo creo gente Que lo vamos a ver Con más fuerza En esta 1.6 Así como el Yasuo control Vale Yasuo control Así como todas Sus versiones Vale El Yasuo control Con Kata El Yasuo swing control También que me parece Súper divertido Son mazos Que por lo general Sufrían en el early Si nos hacían Muchísimo daño Al nexo Aunque luego Podíamos empezar A dominar la partida Como ya nos habíamos Quedado tan tocados Se nos podía escapar Esa partida Simplemente por ese daño Directo Y por el maseo También que nos podían Hacer mucha presión En la mesa Ya que hasta la ronda 3-4 No podíamos responder Realmente con fuerza Pues si tenemos en cuenta Todos los cambios Que hemos visto Vale Tanto a los mazos De agro enfocados Al daño directo Como al resto de cartas Si los mazos De Yasuo control Ya era una opción Muy sólida Desde hace muchísimo tiempo Es muy probable Que se vayan a ver Bastante más Desde esta 1.6 Por la contra Gente Tenemos los mazos Que se van a ver menos Todos aquellos Que han recibido nerf Y que por lo tanto Van a quedar relevados A un segundo plano Esto no quiere decir Que se dejen de jugar Totalmente Lo que pasa Que los vamos a ver Menos en la 1.6 Y por lo tanto A medida que estos mazos Si no encuentran Un hueco Con una nueva versión Para meterse en el meta Vayan perdiendo Popularidad Seguramente Los huecos Que ocupaban estos mazos Aparecerán Otros mazos diferentes Y se quedarán Con el papel Que ejercían hasta ahora Un nuevo mazo De tipo agro Un nuevo mazo De control Etc Primero tenemos El mazo de agro Van He querido diferenciarlo Porque creo Soy optimista Creo que van a volver Los mazos De tipo agro Pero una vez más Enfocado a unidades Como teníamos en un meta Hace ya varios meses Esos mazos Que se veían tan agresivos Desde la mesa Contemible Etc Ha recibido Bastante daño Si tenemos en cuenta Los últimos parches Y yo creo que este último parche Ya ha terminado De dejarlo KO Lo ha dejado Bastante fuera de juego Por lo tanto Es un mazo Que obviamente Se va a ver Bastante menos Así como En la Nivea Reanimator Han tocado a Nivea Han tocado a Brown Por lo tanto Han tocado a ambos campeones No va a ser un mazo Totalmente inútil Como ya digo Puede ser que alguien Lo siga jugando Puede ser una opción Para en un momento dado Seguir rankeando E incluso sin Brown Con las modificaciones Jugándolo más un poquito Al viejo estilo Teniendo en cuenta Que vamos a tener Esa Nivea Más blandega Ese huevo Nivea Más frágil Por lo tanto Aunque ya no brille Tanto como hasta ahora Es probable Que salga otro mazo De control Mucho más robusto Que ocupe el hueco Que tenía este Por supuesto Los mazos de Brown Con Noxus Vale He puesto al final Pues enfocar A esos mazos Agresivos Vale Puede que sigamos Viendo Brown Con Noxus Por ejemplo Con Swain Un mazo controlero De Freljord y Noxus Por supuesto que si Lo que vamos a dejar De ver gente Lo que se van a jugar Bastante menos Son los mazos De Brown Noxus Pues enfocados A ser más agresivos Y a terminar esas partidas En una ronda 6 Aproximadamente Como antes hacíamos Con la discípula Carmesi Como antes hacíamos Con los granaderos Y como hacíamos Con Brown Metiendo presión Para terminar Pues con ese Más 3 Más 3 Y el poro Que habíamos generado Lo cual entre todo Era una suma Bastante fuerte de daño A lo que es El midrange De una partida Y por supuesto Gente en último lugar Mazos de Heimer Lo vamos a ver menos Aquí hay que ser reservados Porque como ya digo Van a surgir Seguramente Nuevas combinaciones De Heimer Con esas torretas De coste 6 Probablemente Con una Lux Habrá gente también Que lo juegue nuevamente Con Karma Pero lo que es evidente Que se va a jugar menos Estamos ante el mazo Que era el más jugado Antes de la 1.6 Además del mazo Que tenía más win rate En el rango de maestro Por lo que es evidente Que es un mazo Que a partir de esta versión 1.6 Se va a jugar menos Debido a los cambios Que ha sufrido el campeón Y luego aquí abajo Tengo una línea adicional ¿Vale? Donde quiero hacer Menciones especiales A mazos Que directamente No han recibido cambios Pero que con estos cambios En el meta Les pueden ser favorables Y puede ser que los veamos Más en juego Como puede ser Tengo pasajeros al tren ¿Vale? Pero hacer énfasis En los mazos De Endeables A mi me gusta jugar Los OTK ¿Vale? Pero en los mazos De Endeables Puede ser una alternativa Viable para buscar Partidas rápidas En las que queramos ser Nosotros el agresor Y terminar pues antes De una ronda 7 Aquí he querido resaltar Los mazos de Demacia Midrange Pues obviamente Hasta que surjan Los nuevos mazos De agro La gente Yo creo que va a ir A por lo seguro Y a por lo que ya conoce ¿No? Como pueden ser los mazos Mono de Magia Banderados Como pueden ser Los mazos con Scouts Mazos para la gente Que le gustan las partidas Rápidas Las partidas de ser El agresor De hacer muchísimo daño Y meter mucha presión Al rival Sobre todo a falta De esos mazos de agro Con daño directo Al Nexo Que se estaban viendo Hasta ahora Y luego Dos mazos más De los cuales Me declaro muy fan Ya sabéis que Pues lo suelo jugar Bastante en los directos Que es el Sejuani Gunplank Que me gusta muchísimo Y seguramente Lo voy a jugar bastante En esta 1.6 Por supuesto Todo lo nuevo Que vaya saliendo Gente Todas las novedades Y nuevos mazos Que vayan surgiendo Los voy a ir subiendo Al canal Pero bueno Esto es uno de los picks Que teníamos Pre 1.6 Y que yo creo Que puede encontrar Su hueco Así como el Gunplank 3 También A partir de esta 1.6 ¿Vale? Puede ser un mazo Competitivo Ya lo era hasta ahora Y la verdad Que los cambios Que han tenido lugar Más que perjudicarle Le benefician Así como la War Mother Que tras los cambios Podemos hacerla enfocada Muchísimo más Al late Como antiguamente Creo que van a parecer Mazos bien pesados Y lentos En esta 1.6 Puede prescindir Un poco de toda Esa cobertura Que teníamos En estos momentos Para jugar Anti agro Para evitar Que se nos llevasen La partida al inicio Como pueden ser Los taberneros Como puede ser Exceso de curación Con lamentos Garras Festines Etcétera Y centrarlo En un papel Más controlero Más enfocado Hacia el final De la partida Con varias unidades gordas Que la verdad Que se me ocurre Que podríamos jugar En estos momentos Y eso si Teniendo en cuenta El nerfeo a huevo Nibia Que quedaría Pues el campeón Un poquito En segundo plano Como una fuente De daño adicional A la mesa Así que nada gente Hasta aquí el video de hoy Espero como siempre Que os haya gustado Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa Que me queráis sugerir Peticiones y demás Como siempre Podéis dejarlo aquí abajo En la caja de comentarios Y para todos aquellos Que no me estéis siguiendo En Twitch Yugo con 3y Barra baja tv Gente Deciros que ya hemos empezado Con los sorteos mensuales Y que estamos hablando El tema De posiblemente Pues poder sortear Algunas cosillas Relacionadas con lore ¿No? Tableros Pases No sé Lo vamos a ir viendo Así que os sugiero Que os paséis por ahí Por el Twitch Y dejéis vuestro follow Para no perderos Sobre todo los directos Donde hablamos estas cosas Y la oportunidad De poder ganar Cositas De forma gratuita Por último Añadir Que me ha llamado la atención Bastante Una publicación Que he compartido Con vosotros A través de la pestaña De comunidad En Youtube Donde he dejado Una foto Y la verdad Me ha llamado muchísimo La atención Porque nadie sabía Quien era esa persona Y gente Ya sé que no suelo hablar Mucho de ello Pero tenéis mi Instagram En la página principal Del canal de Youtube Desde los inicios Del canal Así que pues Aquellos que queráis Podéis pasaros por allí Y echar un vistazo A lo que es mi vida Un poco no Pues fuera del juego Que para el que no lo sepa El nombre es igual Que el que tengo en Twitch ¿Vale? Mi Instagram es Yugo con 3y Y ahora sí que sí Ya gente Pues dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós